¡Wépale! ¡Qué rollo amigos! ¿Cómo? ¿Pero cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos. ¡Sevichurro! ¡Chau, papá! ¡Vámonos a la verga! Racita, pues bueno, como muchos ya lo saben amigos, comenzamos con esta, estos nuevos videos. ¿Qué pedo? Con esto vamos a ver, cabrita. Ah, ok, ok, ok. Vamos a ver, sí. Como ya lo vieron en el título, en la miniatura de este video. Es que ya lo vieron, güey. Ah, pues entonces sí que sepan. Ya lo vieron en el título, en la miniatura de este video amigos, el día de hoy vamos a construir un búnker. Para las personas que no saben lo que es un búnker, es un cuarto subterráneo. Subterráneo es que va bajo la tierra. Entonces, en este terreno que tenemos aquí, bajo la tierra, vamos a tener un cuarto donde vamos a vivir. ¡Sevichurro! ¡Chau, papá! No, Cristian, güey, vales verga, vamos a explicar, güey. Vamos a hacer un búnker, racita, aquí en esta parte, enseguida de la casa, de hecho, enseguida de esta otra casa. Aquí en el terreno del Cristian, amigos. Amigos, en esta ocasión, pues bueno, antes de seguirles explicando, nos va a apoyar aquí el Javier... Javier Medina. Javier Medina, de los materiales Medina, ya saben que ellos siempre están aquí a la orden, racita, a la hora que se ocupa pues una retro, una góndola, un camión de volteo, o lo que se ocupe, ellos nos lo patrocinan. Así que, amigos... O sea, no nos cobran. ¡Qué buen servicio! No, la verdad, amigos, les recomiendo que se queden a todo hasta el final de este buen video, porque ustedes saben que cuando Cevichurro Chau se pone que disquea trabajando con Cevichurro Chau, son videos épicos. Y más épicos cuando están este tipo de... 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 ¿cómo se puede decir? Como de autos, ¿cómo se puede decir? De... de... Maquinaria. De maquinaria. Vean nomás, güey, regresaron los videos épicos ese Churro Chau. Pero en esta ocasión, pues no va a ser una broma como tal, pero pues vamos a construir un búnker en esta parte. Muy probablemente el búnker, amigos, no nos tome terminarlo ni hoy, ni mañana, ni pasado. Muy probablemente nos tome una semana terminar de hacer el búnker, porque lo queremos hacer, pues, moderno con todas las... ¿Cómo se dice? De lujo. Un búnker de lujo. Así que, perrasita, sin tanto pedo, quédense a ver este buen video, disfrútenlo y vivan todo el proceso. ¿Cómo se construye un búnker? Porque en la sección de Trabajando con Cevichurro Chau, siempre hacemos bromas de trabajo. El día de hoy es Trabajando con Cevichurro Chau, pero van a aprender. Ya una vez que esté el búnker, vamos a hacer un túnel que vaya y salga al puro medio de la sala del Yossi. ¿Para? Nomás para tener conexión para allá. ¡Qué vera! Otra verga es solo, pero bueno, racitas, disfruten este video y bienvenidos a un nuevo video de sus amigos de Cevichurro Chau. Más o menos esto va a ser el búnker. Aquí, pues, una salita. Acá una tele. Aquí un refri. ¿En este cuadro no va a caber todo? O sea, la comida y cocina. Sí, o sea, pues es un búnker, güey. O sea, tampoco es como que... No, pues es que cocina, podemos ir a la casa, güey. Aquí le podemos poner así como un test de víveres. Traemos una parrillita eléctrica. Si lo hacemos chilo, pues le metemos... Mira, imagínate, güey. Ya que esté el hoyo, ya lo tapizamos todo. Le metemos un pisito bien. Techito bien con lamparitas acá modernas. ¿Qué otra cosa? Sí, ya nos cayeron. Sin nada, madre. Siempre te puedo estar cagando. Eh, venga, venga, para que saquen tierra también. Venga, güey, quieren estar de bonita ya nomás. Nada, quieren que ya que esté listo el búnker, quieren venir a hacer pijamaja de aquí. Ya te lo trae a la chula y dice. Dice, oye, hay que hacer un reto donde ustedes se vistan como nosotras y nosotras como ustedes. Venga, güey, se visten hasta mejor que nosotros, güey. Parecen más hombres que nosotros, mira. Y es para andar cómodo en los videos. Y hasta acá, mira, enlaces. Paráchen, mi amor. Pero no, Dios me acomode a mi huevo imaginar. ¡Ah! La chulia, la... ¿Pasa la chulia, mi amor? ¿Pasa la chulia? La chulia. Ay, aquí nomás que a ver yo se acostaba, así que chile. Oh, ahorita la moja es un poquito más grande. Pero sí, más o menos... Es nomás para que el Javi, que va a ser el hoyo, que se dé una idea. Este pedazo va a ir a la cena. Aquí le vamos a meter sabritas, todo eso de madre. Aquí, todo este pedazo. Aquí le vamos a meter una sala L. Una sala L. Una salita L. Una salita chiquita. No sale esquinera. Esquinera, pues. Un conchoncito puf. De los que hacen así. Nomás, ese puf. Ah, ese es un perro. Y aquí, pues ya las escaleras que bajen. Acá de este lado, pues alguna decoración. Y allá, la televisión. No van a ser escaleras que bajen. Va a ser nada más un cuadro. Un cuadro así. Ajá. Y ahí va a ser una escalera nomás. Ahí, no le va a entrar la panza a vos. A ver. Sí, no le va a entrar. Sí, sí, entro. Aquí entro. Acá no soy delgado. Yo soy delgado. Yo soy delgado. En el video también, porque es la cámara. Sí, sí. Pero la gente que me conoce, que me mira en persona y dice. Uy, estás bien delgado. Ni te pareces en los videos. Chéquense nomás, amigos. Comenzamos con una aventura nueva en Cevichurro Show. En compañía. Sí, pa' su pinche madre. Se la pagó a la vez. Se cancela la aventura. Ustedes me dijeron con un hoyito. Es un hoyón. Está muy grande, va. Y está muy chiquito. Sí, chiquito. Oye, está más grande que el hoyo. ¿Qué entiendes? Ahora sí nos van a colgar. Nos van a correr de aquí, güey. Está duro, güey. No, es que mis terrenos son macizos, güey. Para la bestia. Ya, ya le quiero dar la retro, güey. Vas a tumbar tu propia casa, tú. Amigos, dice el Josie que él quiere manejar la retro, que quiere escarbar con la retro. Pero chéquense nomás, de enseguida para acá está su casa. Casi, casi te apuesto que va a ser un hoyo para allá, para adentro. Yaren, avísale a tu tía. Dile que se quite de ahí del comedor porque el Josie va a atravesar la pared. Vaya, aviéntala para el comedor de tu casa. Vaya. Que atraviese la pared. Hay la niña que levantan en la tía y no se caigan. ¿Qué es lo que está haciendo? Tíralo en la tierra, hombre. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo vas? ¿Cómo la está manejando? ¿Si no la está manejando bien, güey? Oye, tú no te vas a dejar. ¿Tú no la vas a agarrar? Sí, 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 sí. A ver. Yo quiero darle, yo quiero darle también. ¿Chule? Dale, dale, yo creo que sí. ¿Cómo no? ¿Para bajarle el pedo? Pues nomás dale para abajo a la palanca. Amigos, en estos momentos del Cristian, pues ahí según él le quiere, quiere hacerle. Pero vamos a ver cómo la tira. Ahí va, ¿no? Ahí va. Ya va bien, va bien. Ahí agarra un tubo el agua. Ok, va bien. Parece que está haciendo las cosas bien. Esa tierra no la puede volar. ¿Sí? Sí, Cristian, está bien fácil. Siento que la máquina le da hasta con miedo, güey. Parece que Cristian no sabe trabajar en esta sección. Tira, ve. Era. Era. Ahí va, le da con miedo. Aquí hay blanca, anda para allá. No sé por qué presiento que Cristian me va a venir tumbando la casa, güey. No sé, no se lo presiento que le va a dar para allá de una y me va a tumbar una pared a la fregada. Ahí ya, madre, ya hay un cucharado, Cristian. Eso. Ahora dale para arriba, derecho. Eso, bien, más bien, más bien, Cristian. Muy bien. Ahora para el otro lado. Eso, Cristian. Ahí, 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 ahí. No, 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 no. No, Cristian, Cristian, lo estás echando de mismo, güey. ¿La queda para la alta? No, ya no, para allá, no, güey. ¿La queda para allá? ¿La queda para allá? Ah, eso, eso. Ya, 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 la vas a pegar a la pared. ¿Sabes qué, güey? Mejor dale tú, güey. Ya dale tú, porque Cristian ya me dio miedo a la chingada. Ay, tú seguramente le estabas dando. Eh, yo lo estaba haciendo bien. Yo lo estaba haciendo bien. Mira, ay, ya, madre, Cristian. Bueno, anda, agua, agua, agua. Muy bien, muy bien. Eso, eso. Va bien, Cristian. Eso, Cristian. La máquina de muñecos los ayudó para agarrar prácticas. Sí, sí, sí. Mira, a ver, Cristian. No, güey, quítale mejor, quítaselo. Ya, Cristian, ya, güey. Me asusté con el hijo de madre, güey. ¿Eh? Me asusté con el hijo de madre. Me asusté con el hijo de madre. Amigos, pues, ya tenemos una profundidad ahorita. ¿De cuánto metro te gusta, Cristian? A ver. No te vas a caer, ver, Cristian. No, pues, aquí quedó tierrita, pero eso ya se empareja, pues. Sí, sí, sí. Allá nos lo emparejamos. Yo digo que sí quedó unos dos metros pasaditos, güey. Allá, esta banda es la que se mira más hondo. La retro, pues, haz de cuenta, amigos, que lo que hizo fue hacernos lo que viene siendo el hoyo. Se escucha feo, pero nos hizo el hoyo. Y nosotros lo que vamos a hacer mañana es comenzar, desde tempranito, amigos, comenzar a, pues, como que raspar ahí y emparajar aquí para que ya quede más o menos. Porque mañana comenzamos a traernos ya lo que viene siendo la madera para poder instalar lo que viene siendo el búnker. Amigos, pues, bueno, este video a lo mejor no va a tardar un día, no va a tardar ni dos ni tres. A lo mejor tarda, yo le calculo una semana más o menos, güey. En una semana ya tiene que quedar listo el búnker. Aquí vamos a pasar la noche buena, Navidad y Año Nuevo. Y muy probablemente este video lo vean en dos partes, así que la primera parte va a ser todo el trabajo, lo que viene siendo trabajando con ese bichurro show. Y la segunda parte va a ser la remodelación, así que. No, no, ¿por qué no se pusieron el uniforme hoy, chicos? Ah, mañana no lo voy a poner porque ahorita no estamos trabajando. Ahorita no estamos trabajando. Mañana ya no ponemos salequita y todo como a la hora, así que pues. Casco. No, yo voy a venir bien ajuareado porque yo voy a hacer el inque. Tú vas a hacer, no, qué verga, no quiero hacer nada. ¿Qué? Bueno, no, me vale verga. Bueno, amigos, así van los avances de, pues, ¿de cuánto mide, güey? ¿Ya mide 1 y feria, güey? Le va a faltar, oye. Ahí mide uno, yo mido 1,80. ¿1,80? Mide 1,60. ¿Mide como yo? Yo creo. 1,77. A ver, medito, y seguro. ¿Eso mide, güey? ¿1,77? La fuera de cabeza. Aquí traemos unos chalanes que nos estuvieron ayudando, gente, en el resto del día. Pero, pues, así va. Vamos a poner vista panorámica. Hay que ser, mire. ¿Este cuadro aquí va a quedar el baño, güey? ¿Hm? El baño. La cubeta fue aquí. Ahí va a ser lo de la televisión. ¿Y la cubeta, para cagar, dónde va a quedar? Esa es una excelente pregunta. No, no va a ver, güey. ¿El bolsa? ¿Sí? ¿Va a ser una bolsa, la amarra y por el bollito aquí, por la puerta? ¿Qué eres? Una la veo arriba. Así quedó ya, gente, guacha. Eh, qué moñito. Falta lo que viene siendo la medida. Fácil, fácil. Se van a ir aquí unas 12 hojas de triplán y se van a ir aquí. ¿12 hojas? Unas 10, más o menos. ¿Cuánto mide cada hoja? No sé. Estamos sacando buenas medidas, amigos. Y, pues, en otras noticias, al Christian ya lo patrocina en la Coca-Cola. Y a mí me patrocina a la Pepsi. A uno, la bestia. Bueno. Hay que ir por ahorita a la madera. Pues, hay que ir por la madera. Primero que nada, amigos, vamos a ir por la madera. Ya que vayamos por la madera, comenzamos a cortar, sacar medidas. A tratar de armar lo que viene siendo el búnker. Viene lo bueno, ahora sí. Ahora sí viene lo bueno. Vámonos. Para salirme. A ver. A ver. Yo te agarro, yo te agarro con la pala, güey. Venga, guacha. ¿Qué es la rara? ¿Ya me estás ayudando tú? Sí, machín. Dale. Ayúdeme bien. Por eso, mira. Aquí luego puse yo. Ahí está. Madre, se va a quebrar, Cristian, güey. Qué hueso, bunda, man. A ver, ahora sí. Esta es la buena, esta es la buena. Ahora sí. Una, dos, tres. Ahí está. Viene con equilibrio. Todo es con equilibrio, Cristian. Ahí está. Ay. Equilibrio, equilibrio. Ahí está, mira. Vamos con el hombro, vamos con el hombro. A mí no me jales para allá, para adentro, verga. Amigos, pues aquí seguimos. Aquí seguimos haciendo el búnker. Ya fuimos por la madera. Se nos hizo un poquito tarde. Ya había encerrado. Fingada, madre. Ya estaban cerrando, entonces fue por eso que no pudimos traernosla. Pero ya tenemos acá la madera, mira. 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 Y allá está el boquetón. Yo sí, güey. La neta. Ya está muy aguado esta madre. ¿Cómo que está muy aguado? ¿Estás aguado tú y aquí andas? No, pero no alcanza, güey. Mira, ahí te vas a ver cómo. Tú dale hasta donde dé y se le va dando vueltas al palo. No me pasa. Yo sí traigo una idea. Yo traigo otra idea de cómo hacerlo. Al parecer, en los cálculos de los dos, nos va a faltar madera. Sí. Pero le vamos a ir avanzando para sacar cuenta más o menos de qué es lo que nos va a faltar realmente. Dice yo así. Sígueme. No, yo no iba a salir. Bueno. Hoy estamos a ver a ver qué cagadero va a hacer. Porque... Vamos a darle una buena medida, güey. Es la que ya queda. Christian, guacha. Si lo ponemos salido de esa madre, se va a notar el búnker. Lo que queremos es que el búnker esté oculto, ¿no? ¿Tú cuándo trabajaste al bañil? ¿Tú sabes trabajar al bañil? Sí, pero no aprendiste nunca. Sí, aprendí. ¿Quién crees que hizo toda la casa? Que se creo que está allá. ¿Momo? ¿Momo? Mira, ¿uno qué? 1,70. 1,70. Yo mido 1,80. Yo si voy a tener que andar gateando allá adentro, güey. Los búnker... Es que lo que pasa es que no le podemos dar tanta altura porque se va a tambalear... Pero esa madre... ¿Tú cuánto mides? Yo mido 1,76. ¡Tu culo! ¿Mido 1,76? A ver. ¿Ya con la... Si la joroba... 1,76, güey. ¿Con la joroba? Sí, 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 sí. Si la joroba. 1,82, güey. 1,82. 1,83. Más o menos, 82. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo anda todo chueco allá adentro? No, pues es que allá adentro nos lo vamos a pasar acostados, güey. Ah. Porque es sobre... Y va a estar bien fresco allá adentro que se va a antojar acostarse. ¿Estos? ¿Para qué crees que lo vamos a querer? Por si se mete alguien al búnker. Uy, sí le andamos dando. Es, güey. La neta, yo sí, güey. Yo traigo otra idea que siento yo que la mía es la correcta, güey. A ver, ¿qué? Pues así como te había dicho... ¿Cómo es? Mira, es que traemos dos teorías para hacer el búnker. La teoría mía, güey. Le vamos a poner de base los más fuertes que vienen estos. Van a ser en cuatro esquinas. A 1.70. Y la gente viendo el palito va a empezar a comentar. No lo hagan, compas. Se van a quedar atorados allá adentro. No, vengate. Lo que pasa es que como no lleva peso, tanto peso el búnker, porque no es tan subterráneo, siento yo que no hay pedo. Entonces le vamos a meter dos hojas de esta, de tepláy, de cuánto es esta, según. De una pulgada, de media pulgada. Me recuerda de media. De media pulgada. Le vamos a meter dos hojas. Pero las dos hojas no se las vamos a poner ni de un lado ni del otro. Se las vamos a poner así como... Una escuadra, pues. Vamos a armar una escuadra porque van a ser las paredes. La otra escuadra se la vamos a hacer con más delgadas. Pero para eso, güey, vamos a armar todo. Antes de ponerle estas, vamos a armar el esqueleto con estas. Los cuatro puntales y las demás así a la vuelta y vuelta. De forma de que no queden así normal, que queden como atravesadas para que hagan fuerza, pues. Pues bueno. ¿No me crees, verga, güey? Pues a ver qué sale con esta explicación que dijo el Josie. Me quedó más claro que... Que está bien, que siga haciendo videos, pues. Que siga haciendo videos. Sigue grabando escondidas y la chingada, güey. Sí, sí, sí. Ni se te ocurra volver a esa madre, güey. No, no, no. ¡Ey, mi monsterín! Bueno. Pues ahorita vamos a ver qué sale, amigos. De este... Anda un chalán que traemos. Que ahorita fue por una herramienta. Vamos a esperar a que llegue para empezar a armar aquí el esqueleto del búnker. Así que sigan viendo. Sigan viendo. No nos pierdan de vista. Y si ustedes miran que algo estamos haciendo mal. Márquenos. No se metan a esa madre. No sean... Les va a caer el techo encima. Pero avísenos. Avísenos. O déjenlo ahí en los comentarios si lo estamos haciendo bien o no. Sí, no la vayan a cagar, digan. ¿Qué? Porque si donde la caguemos... Vamos, volvemos. Se acabaron los edichos. Entonces si no van a hacer 24 horas en el búnker. Van a hacer... Hasta que lo saquen. Hasta que... Ay, Dios de mi vida y de mi corazón. ¿Qué? Las mamadas. ¿Qué, güey? ¿Qué? Chulae. Te falta mucho para que llegue a seguir con el aguachile que me ibas a traer desde el lonche. Un delzingado de un kerrojera y que en la cabeza se nos van a tener la culpa. Yo le dije al Yossi. Pero él está bien seguro de su idea. Oye, y usted pido buen armar. Sí, dice que está bien fácil. Cuando armado de esos madres el Yossi nunca los ha hecho. Amigos, déjenme decirle que agarramos la hora más caliente. Pleno mediodía para hacer esta madre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ayudando a la de ingenieros? ¿Está muy grande ese tornillo? ¿No hay más chicos? No, adelante. Agarrate una rata o qué? Mira. Hija la verga. Pero no me quieras hacer caso, pues. Ya te chingaste. Ay, ya se chingó la herramienta. No voy a grabar eso porque es prestada. Ey, ¿qué nos compramos todos estos tornillos en diferentes medidas? Sí. ¿Y los más chicos? Los más chiquitos son para el techo. ¿Y no quedan ahí? Ya se volvió a caer. ¿Eh? ¿No quedan ahí? Chéquense amigos, ya todo lo que llevamos hecho. Ya casi queda. ¿Qué te está quedando? Ahí va, hijo. Esto nomás va empezando. ¿Usta? ¿Usta? ¿Cuánta gente no va a querer hacer un búnker ya en su casa? ¿Cómo te hace que va a quedar, Cristian? Ahí va, pa. ¿Está quedando bien? Sí, 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 no, pues, ¿qué? Mira. Ahí no es. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, Firo? Está bajado, era más bajada en el techo. Ah, me he asustado, oye. Dale ahí. Ahí. Eso. Zambútele más, zambútele más. Eso. Eso. Eso, Cristiano. Vamos bien. Eso. Ahí va. Este es el otro, sesgadito, sesgadito, como te dije ahorita, corte 45. Corte 45. 45 así, chuequito. Eso. En el puro centro del dedo gordo, pólmelo. Ay, ay, ay. Ay, no, mentira. Amigos, 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 pues, después de una larga jornada laboral, este. Ojalá y digas que tú lo compraste, ¿no? ¿Qué? Ojalá y te pares el culo que tú lo compraste. ¿Que yo compre qué? ¿Que yo compre qué, güey? Oye, ¿y el aguachile? ¿Quién compró el aguachile, Nechi? La neta, ni miré. ¡Ja, ja, ja, ja! Nomás, ¿por qué tu compadre la ve? Mire, ven a ver un video. Amigos, pues, llegó la hora de comer. Aquí vamos a, pues, a los seguros alimentos. Este, porque es la hora de la comida. Son las 4.17, güey. Ay, camaroncito. Y ven, Nechi. ¿Qué? El compadre del Cristian, amigos, venía nada más a traernos, este, una herramienta que faltaba. Un taladro. Y ya se quedó a trabajar aquí con nosotros y todo el rollo. Neta, andamos bien asoleados. Y me gusta para que el Cristian diga al final del video. Ah, me pego una chinga yo trabajando y la bregadera. Fresquecito, anda tu compadre, Nechi, güey. Y yo y tú, ¿cómo andamos? Todo para la chingada. Todo para la chingada. Por eso no quería soltar el puto taladro para pararte el mundito. Y fue la chingada. Yo andaba acá por fuera y ustedes allá adentro en lo fresco. No quiero ver para tu vecina aquí. ¿Por qué? Porque no, no ayudó nada. Va a mirar la huachila y se va a dejar venir. ¿Y qué dijo la vecina? ¿Qué dijo? Nomás vino y, ay, no, ya estaba mejor de otro modo. Se miraba más bonito así todo limpio el terreno. Está muy chiquito el hoyo. No, vamos a caber todo. Se quería venir la vecina a agarrar cura aquí con nosotros. Bueno, voy a comer a la que me tiene grabando. Graba tú. Mira, ya ni grabar quieres. No, pues yo soy de linke aquí. ¿Esto es de linke? Soy de linke. Ey, ofrécele al niño, mamón. ¿Quiere salsa, pa? ¿Quiere salsa? ¿O qué quiere que le diera? Que le ofrezca camarones, verga. ¿Quieres una tostadita, pa? ¿De camarones, pa? No. Hombre. Es como le estaba echando salsa, mijito. Para hacerle al niño. El día o día y noche aquí está con nosotros trabajando en el hoyo, wey. Y pura salsa le estaba ofreciendo, wey. ¿Qué no cuicas, wey? ¿Qué dices? ¿Nada quieres, pues? Nada quieres, pues no le des nada. Amigo, pues bueno, vamos a comer y... Siéntate a la verga a comer ya, hombre. ¿Me pusiste silla? Acá está la silla. Yo voy por los camarones. Págame la silla. Y ni si... ¿La silla? Y ni... Y la, y la. Fíjate, el niño anda más comedido que tú y ni un camarón le ofreciste. Papá, un ladito acá vamos a hacer otro hoyo. Si quieres verle dando, wey. Vamos a empezar a cortar lo que vayan haciendo, las caras. ¿Las caras? Sí, las caras. O sea, estas son las que valen más. Sí, porque las otras son las baratas. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja. Estas bien chueco, wey. Espera, espera, espera. ¿Qué? Estás cortando esa madre por fuera de la línea. La línea se la está poniendo por el puro centro, wey. Tu culo está por el centro. Tira, ahí se mira, ahí se mira clarito. Por eso. A ver, dale, pues síguele, síguele, síguele. ¿Qué vale más? Para, cruz, dale. eso es al último simple no porque le tengo que quitar esta tierra pues si va a llevar vitropiso para que chingado le haces eso no porque mira Cristian que es mejor cuando trabaja limpio porque cuando uno trabaja limpio yo si se te ve un barrigón no porque tengo la panza ahorita del bañil a la de este yo cuando yo para todo me personalizo agárralo y personalizo mira lo que barriste valió ahí lleva uno chingacito chingacito ahí en la esquina ahí va ahí va ahí va agárralo quítate dale uy verga mira mira donde voy adentro ahí está ahí está espérate no seas tonto espérate 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 ocupo un pedacito de madera espérate espérate pásenme un pedacito de madera de los cuadritos que cortamos de los chiquillos a ver ándale es lo que te decía que me pasara de eso te decía que me pasara de eso te decía porque no le piezas pa mira ahí está ahora sí mira ahí está y qué pasó ahí el pedo va a ser el pedo va a ser guacha este va a ser esto hombre yo si era lo único que hiciste y lo hiciste mal oye oye que doyra fíjate si lo puedes mover amigos pues en esta ocasión me tuve que salir del hoyo un rato a descansar porque ya la neta ya me pegó una chinga ya machín y yo vi que Cristian aquí nomás está platiqui platiqui con su compadre Nechi chinga simple y no hiciste nada voy a sacar los clips voy a sacar los clips de la cámara aquella porque tú no mataste cámara prendida yo voy a andar sin chinga según tú no hey yo compadre Nechi quien es el bueno quien es el que está trabajando mal yo 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 dice que al rato corren al Josie y al Cristian dejen al Nechi no pero así va el Cristian acaba de cortar nomás esa tabla amigos esa acaba de cortar el Cristian se está haciendo güey véale véale segura anda chambeando en chinga eh véale véale los que somos buenos para chambear chambeamos tranqui no ocupamos andar acelerados amigo siento que está quedando muy bien el búnker mire les voy a explicar qué es lo que va a ir más o menos en el búnker allá vamos a meter un centro de entretenimiento como les dije acá de este lado pues unos silloncitos acá allá las placas de YouTube aquí se chingaron el rotomartillo el choco güey yo no es el que lo traía pues tú chéquense nomás amigo el joshie tanto que dice que yo que yo ¿dónde está el joshie? ¿dónde está? dale la vuelta hacia todo graba graba todo 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 mira el búnker abajo ¿dónde está? nada ¿dónde está? nada hombre le encanta pero le encanta la que me cuelgo ¿cómo es? ese es otro ¿dónde está? dice todo ahí está ahí está ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está acá le sobró piso ¿dónde le faltó? déjole usted para meter yo no clavarle ¿cómo? una escalera vamos a tener que construir una escalera ahora amigos pues ahí va quedando ahí va agarrando forma chequense nomás ya logramos formar lo que viene siendo el cuadro el joshie ya les explicó cómo va a ir más o menos el acomodo pues faltan atornillar estas dos caras y las partes de arriba el techo y la puertita y vámonos con las decoraciones así que esto está quedando muy bien ahí van van saliendo los planes tal y como los planeamos amigos hasta el momento así van las cosas ahorita a ver ya tenemos armado por allá por acá de acá pues ya se está haciendo la escalera para el famoso búnker a falta de tecnología cuando tienes que hacer cosas improvisadas a causa de tecnología a que ver es que ya ando cansado yo que ya ando bien cansado todo el pinche día le he estado dando esta madre al baño y el Cristian pues aquí amigos aquí está estamos dando la cuenta a ver Cristian yo lo voy a hacer más que no sabes ay no Cristian que estrés contigo más que no sabes el que trajo la pinche tabla chueca ahorita me hubiera gustado grabar eso de que que traje la tabla chueca equivocada ahí está estamos ya en la orilla es que mire espérame de abajo no le midieron o si para que porque no dio aquí que tiene no hay pedo de todas maneras ahí nomás se va a revestir ahí está vamos bien Cristian vamos bien amigo vamos bien amigo ese es un equipo somos un buen equipo muy alto los escalones si se te hacen alto no con la taranta la Cristian con la la no con la taranta dicen que no te rasuras tú era el escalón que me pasó no no es la que me trajeron no tu compadre nomás es la que me trajeron este compadre inservible que te conseguiste nomás no y me dio uno con botón ahí se va a quebrar no va a tronar así ándale así para que no mire el botón en el puro botón va a quedar el tornillo ahí va ahora sí mírame el nombre Cristian alúceme a la vida porque te estoy alusando yo estupidísimo si yo también que coraje me da si esta lámpara hay oye tienes media hora trabajando anda renegando ya pues casi todos los esqueletos nos aventamos nosotros y la armazón y ya nomás estaba haciendo la escalera y anda reniegue reniegue ese no es el Cristian que yo conocí Cristian ya cambio eso Cristian eso Cristian bueno amigos ya tenemos lo que viene siendo la escalera ahora sí y pues a ver yo vamos a hacer una escalera de caracol pero no es una escalera tradicional o sea así entonces uno dos tres cuatro escalones muy bueno están macizos se mira macizo el pedo no truena no truena wey dale la neta no truena no truena wey wey eso wey ahí vamos a hacer la calis si ya me puede a mí es porque quedó resistente wey ahí está wey a ver no brinque mira quedó macizo ahí fue si quedó wey la neta a ver pásame las medidas yo voy a cortar porque la neta tú no más no la neta si quedó wey me sorprende cómo me quedan las cosas ¿qué? ¿cómo es que comparte? no está el remate este ayudante me quedó al puro fregazo aquí nomás no la tiene bien esta de rollo pero son buenos para cobrar pero si me quedó bien pero no hacen las cosas faltan las demás de aquí pero ya ya va quedando el buquecito la basura Cristian no la sacaste no pues todavía no acabamos pa ¿qué? ¿te quieres ir o qué? no ¿cómo estás loco oye? oye ¿quiere meter aquí a la ya sabes a quién? ahora sí pero ¿me estamos apurando antes que llegue la chula y la llaren? no esa es la fleca pues ahí va quedando el búnker a ver ahí viene para afuera el pinche barrigón este aquí se va a afuera guacha aquí está a ver ¿qué se va a saber? no wey no, truena wey la cabeza te va a tronar allá en los manteques está bien macizo wey está a ver a ver quién te sale de qué hace mujer cuando se le caiga eh wey quedó bien wey no y es que el techo todavía wey lo va a reforzar más wey el techo lo va a reforzar un chingo con bisagra la bisagra un pal techo ¿a esa madre va? a la puerta sí porque el techo le va a dar la más y se abajo no tiene más o sea da cuenta que está hueco pues y hace esto pero ya cuando así que hace que hace que hace hace eso como lavadora no pero mira ahorita le vamos a poner una, dos más y ya para mañana darle o sea ahorita vamos a hacer lo que viene siendo las simbras ah no pero nos falta lo que viene siendo la dala y ya le voy a ir echando el colado aquí por un lado y ya por un lado se cuela hey buena idea somos una alberca wey le di preste el terreno para hacer el hoyo te vas a poner así de mamón no 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 es que yo aquí tengo pensado hacer un edificio wey te vas a poner tú crees que como me va a quedar el terreno ya todo todo lodoso te voy a hacer una pinche alberca para que te quites todo abollado el hoyo todo el hoyo abollado no o sea va a quedar el terreno bien débil pues no 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 comenten ahí si hay algún ingeniero arquitecto lo meto alambres ahí machín y lo comienzo a colar y ya que un albercón de mamá la revista si hay algún arquitecto ingeniero que me diga yo tengo pensado construir aquí en estos terrenos y pues dijimos no papá vamos a hacer un búnker vamos a hacer un búnker pero el hoyo es un hoyo entonces si queda débil el terreno wey no va a quedar débil porque yo le voy a meter varilla y de todo ay cuando yo quiera construir que cuando yo quiera construir aquí pone el área de lavado aquí nomás es una salida levanta la lavadora y hago una puerta aquí meto una pared aquí y ya pues ya nomás salgo yo a mi alberca ay no quieres bardear para que te quede para ti todo esto de hecho si por eso te decía vete mucho como ven mira dame dos melones por el terreno y se arma es wey sabes una cosa wey fíjate lo que son donde va voy a mirar que viene atrás de mi vengo a platicar con ti mira wey te voy a decir es wey neta nomás no no toma aquí en agua corremos que hacemos estamos grabando apaga eso nomás no estoy trabajando estoy sude y sude y ahora que trabajé todo el día no he sudado y esta madre te traes la vida para arriba del cuello mira traes un collar de mugre porque todo el día me he partido la madre en el hoyo ese ve tu compadre como de mira prietillo igual que yo mi compadre así está desmadreado no se mueva muevo los calos no 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 amigos aquí seguimos un día más un día menos en el bunker ya ya llevamos la mitad del techo nuestro amigo de kimber publicidad ahorita llegó y nos hizo una donación nos trajo esta estructura mira para reforzar el techo ahora si de hecho eso lo podemos hacer para la cocina integral pues una de dos ¿nos metemos la cocina integral o nos metemos nosotros? mira aquí le vamos a hacer una portita que tiene aquí abajo una portita con bisagras y todo y aquí wey pase para cagar es que no se ocupa la portita ¿por qué? en bolsas y un cuadrito y por el hoyo aventamos la portita por acá todo esto tapado esto va a ser la sala habitación y cocina ¿no? sala, cocina y comedor perdón abrimos la puerta y aquí abrimos y es el baño ya nos bañamos con cubetas de agua y aquí la tacita del baño o sea que necesidad wey tiene su casa aquí enseguida no pero es en una circunstancia extrema que vengan los zombies ay amor fue pesada eso no quedó bajo tierra dale pues paga la chichi pero guachín amigos venga venga pásale tu cristian no has hecho nada cristian no tienes vergüenza amigo este ya es el tercer día ya estamos en el tercer día de hecho ya ayer dejamos de grabarse nos cargamos los dólares pero seguimos aquí trabajando y ahorita pues comenzamos tardecita como a las 4 más o menos y ya le dimos lo que alcanzamos a hacer como está oscureciendo ahorita las 4 a 6 pues ya lo que alcanzamos a hacer pero ya pues ya se mira una gran diferencia de ayer a hoy wey que diferencia pues la diferencia es que ya tenemos techo medio techo medio techo pero ahí está la otra parte va a ser un house tour un house tour es que adentro va a ir pintado y todo el pedo o sea toda esa basurita que miran gente no es que es pintado ni que nada lleva tapiz va a ser un bunker tapizado de lujo va a haber en otra parte si le vamos a meter en esta pintura no te lo puedo meter tapiz ah no para que sea bonito una pared donde va a ir la pantalla mira por ejemplo ahí wey en esa pared que está aquí Cristiana la de enfrente ahí le podemos echar de este acrílico para que agarre el color de la madera y para que piense la gente que tenemos adentro cedro o caoba o lambrín o lambrín o lambrín voy a hacer un house tour house tour pero guacho aquí todo en la sala acá la escalera para agarrar para arriba aquí media cocina la pantalla la tele y todo esto pues ahí nos vamos a hacer bola por mi a ver como lo hacemos todo esto me recuerda cuando Drake y Josh hicieron una casa del árbol y no le pusieron puertas que no le pusieron puertas no nosotros si le vamos a poner puertas donde está la puerta va justo aquí la dibujé con un marcador esa madera si estaba madera era madera ay esto que es esto que es eso está bien delgadito o sea se le tierra por los lados mira mira tu delgadito mira mira tu delgadito mira déjame salgo para que le sigas pegando porque ya me dio miedo también le puede echar mira mira se mueve no se mueve y no cualquier pata le está pegando el animalón que está aquí parado mira el del puro color ya sabe que animal es el elefante ajá no pero pues ahí va ahí va mira mira así voy a andar yo grita ven vean 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 como que hay un terremoto vean se mueve claro que no se mueve que le hagan mala para mejor que le está moviendo no le mueve de veras a ver echa la tierra por un lado ay ya metes te lo voy a echar tierra que está haciendo Cristina es que se cayó ya no hay tornillos ya que hay uno abajo y con el limán de la punta del taladro lo voy a acabar está sacando tornillos me quiero llegar hasta el diablo a alcanzar no hombre Cristian mira ahí está ya lo agarraste ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene el chevy yo si donde viene ya se te cayó la amigo pues bueno contexto a Cristian se le cayeron los tornillos a quien fue Cristian a tu a mi a mi se me cayeron tu compadre ponte agarrado no pues tu compadre que anda chambeando también acomodelo y una punta para acá eso se va a remangar ahí hay tornillos si ahí hay puntas se va a remangar ahí ahí hay puntas vamos con los ojos grábale ahí te va se va a hacer viral ahí está lo puso en la punta por no agarrarlo a la y con la mano agárralo con la mano Andrés vete a la ahí está wey es wey no seas vamos agárralo ahí es wey por no amigos pues bueno hasta hoy llevamos pues todo esto aquí le aquí el Cristian pues consiguió meterle una solera de fierro que nos regaló nuestro compa de Kimber Publicidad así es entonces racita pues bueno siento yo que aquí va a quedar la primera parte del video recuerden que le dijimos que íbamos a tardar un aproximado de una semana más o menos y a como estamos trabajando lo más probable que vayamos a tardar dos semanas haciendo este bunker entonces racita estén pendiente porque todavía falta que le pongamos la puerta todavía falta que lo revistamos por dentro lo decoremos le metamos pues su sala su comedorcito su televisión su aire acondicionado todas las necesidades así que porrasita sigan viendo este buen video disfrútenlo mi gente porque en la parte de hoy ya van a poder ver pues todo lo que le vamos a hacer así que porrasita sin tanto rollo espero que les haya gustado este buen video no se olviden de dejar su like su comentario suscríbanse en este canal estamos a punto de llegar a los 800 mil suscriptores sin más que decirle nos vemos en un próximo me cayó el tornillo nos vemos en un próximo video vámonos estamos desde abajo puesto para el trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que no falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad muchos criticando